¿Qué mejor combinación que soldados, mecas, exoarmaduras, la milicia, robots robustos? Está increíble, esto es Joy Toys, estamos en Bikes and Toys y con la línea de robots militares, industriales. No sé, es una cosa espectacular, Manuel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenido. Ya estuvimos viendo un poquito estos robots de manera general, pero ahorita que ya empezamos a jugar con ellos a detalle, nos dimos cuenta que están bestiales, man. Y no, las articulaciones, la pintura y el molde es de primera, se pasaron. Sí, la verdad es que la gente de Joy Toys hizo un trabajo espectacular con todos los detalles que tienen estos robots. Aquí le voy a dar la vuelta para que Bernardo, que está en la cámara, por cierto, lo pueda ver. Pensé originalmente que eran como los Jaegers, que eran robots gigantescos y dije, ah, son robots, están bien chidos, ¿no? Son mecas, qué padre. Y de repente veo que traen adentro un soldado, un militar, un personaje. Aquí le abro la cabina. Y aquí viene este cuate adentro. No, bueno, ya, ya, ahí ya la escala cambió, la percepción cambió y se vuelve algo total y completamente diferente. Sí, a diferencia de lo que estábamos acostumbrados, de los Jaegers, que eran nada más el puro robot, que tal vez estaba muy padre en articulaciones, etc. Estos sí incluyen un piloto. Estos sí se abren y traen el piloto, que eso fue lo diferente, lo que estamos ahorita con Joy Toys, que esa es su estrategia, el hacer robots Jaegers, pero con pilotos. Y se incluye el piloto, que eso es extraordinario, ¿no? Estos elementos se vuelven como la especie de plus, que es un arma, esto es un arma en sí misma. O sea, imagínate tu personaje peleando contra, me los pongo así uno frente al otro, rompiéndose el alma, robot contra robot, dándose sus cates, pegándose con todo. Pero además, sabes que estos personajes, estos robots traen su armamento extra, que es otro plus, y que los hace todavía como... son máquinas de guerra, literalmente. Lo padre es que tienen muchos pegs, entonces tú puedes estar usando accesorios de otros robots y incorporándolos, y lo haces para ti, ¿no? O sea, es tu robot, que eso es lo que a mí me gustó mucho, y jugar, ¿no? Porque tienen, ya sea que tú le pongas armas, aquí las puedas colocar, o también tienen como tripies y brazos, entonces esos brazos puedes poner lanzamisiles. Esta arma, por ejemplo, la puedes poner aquí si es que lo vas juntando con otros brazos que venden mecánicos, entonces tú puedes ponerla aquí. Tiene muchas, muchas funciones, obviamente la figura es súper articulada. Vean las articulaciones que traen. ¡Wow! Tiene los dedos. Oye, espérate, espérate, a ver, yo, espérame, ahorita ya que quitamos la mano, vamos a aprovechar para ver la detalle. Yo pensé, cuando los vi que la articulación era así, abrir y cerrar, porque estaba yo jugando con él así. No manches, se mueven los dedos hacia los lados. O sea, puedes abrir la mano en gar, esto no lo había visto, está brutal. Sí, la verdad, está súper articulado, y bueno, vean el detalle de la pintura. Como tiene una pintura que es hecha a mano para darle la sensación de que está vieja, que está usado. Entonces, es muy, muy, pues está como si fuera real el robot. Entonces, puede hacer hasta un stop motion. Viene muy, muy realista el robot y como habíamos hablado, tiene articulaciones en lo que son, lo que es la... El tobillo hace hacia adentro, hacia afuera, arriba, abajo, y eso te permite posarlo de maneras muy dinámicas al robot. La parte aquí también de la cintura, no nada más es hacia los lados, también pueden ponerlo en varios grados. Que eso está padre, que puede ver hacia abajo, hacia un lado. Y le da un look robótico el hecho de hacerlo así. Tiene poses muy robóticas y eso es espectacular en esto de Joy Toy. Manuel, acabo de... estoy de ocioso jugando con la mano y una más, una menos tal vez, pero le conté 18 articulaciones a la mano. 18 articulaciones. O sea, hay figuras de acción que no traen 18 articulaciones. O sea, de verdad, hay piezas super... Una de las piezas más articuladas que te puedes encontrar en una figura, a lo mejor general, trae 24, 25 articulaciones en promedio, las más articuladas. Una mano con 18 puntos de articulación, la mano, dices, no manches, o sea, ¿qué me puedo esperar del resto? Quiero platicarles algo. El detalle de la pintura. Sí la escultura es la misma, de estos dos personajes, por ejemplo, pero la pintura las hace dos piezas totalmente diferentes en el aspecto táctico. Esta es a lo mejor una pieza que puede pelear en la jungla, en el desierto, en la ciudad. Esta es una pieza que a lo mejor puede estar en zonas donde hay agua, donde hay nieve. Es una pieza para la noche, tal vez, con otro tipo de imagen. El color azul es... un robot azul siempre es espectacular. Las estampas, no, no son estampas. Es pintura. La pintura está como serigrafiada dentro de la misma pieza. Todas estas líneas de color no vienen en un sticker barnizado. Es parte de la misma pintura. En las rodillas, todos los letreros de precaución. Hay unos letreros que dicen Danger en la parte de atrás porque obviamente viene el combustible. Todo viene total y completamente integrado a la misma pieza y el nivel de detalle de cada una de las partes, de cada uno de los puntitos que le hicieron, las hace verse brutales, brutales. Las armas, si la pieza es detallada, si la pieza viene bien trabajada, obviamente su arma debe de serlo también. No, no, pues esta arma está monstruosa y miren cómo viene aquí con lo que estabas hablando, que esto es con serigrafía, o sea, no es un sticker. Eso quiere decir que va a durar tiempo, amigos, porque luego los stickers, bueno, como coleccionistas no nos gusta que se levanten, ¿no? Claro. Esto no va a suceder. Aquí ya viene con serigrafía y vean cómo se ve el daño de batalla, que está ya muy usada. Y esto de aquí que están viendo es para esos cartuchos, cartuchos. Ahora sí que su batería aquí se le mete y la parte de la pistola también no tuvo abuela, trae una pistola escondida. Sí, eso fue un muy buen detalle. Esa es su última línea de defensa, ¿no? Ya se le acaban y saca esta arma, eso es su haz bajo la manga, ¿no? Y bueno, vean, y aparte es una súper armototota, vean, tiene esta parte de aquí que se abre, así que va a disparar y se abre esta parte, que también esto fue un muy buen detalle. No tenían que hacerlo, pero hicieron ese tipo de detalles. Y pues aquí se ve así que la cámara no miente. Vean la calidad de la pintura y el molde. Y son personajes que si tú colocas en tu oficina, en tu casa, en una vitrina, en donde te llame la atención ponerlas para adornar, para presumir, porque de verdad son figuras que puedes presumir, valen mucho la pena. Ya hablaremos después de las figuras de los soldados, porque quiero que eso sea punto y aparte. Ahorita me quería enfocar en esta etapa de los robots del Mecha como tal. ¿Cómo me hago de estas piezas? ¿Dónde las consigo? ¿Cómo veo el catálogo? ¿Cómo las pido? Si estoy en el interior de la República, si estoy en otro lugar, si a lo mejor no tengo ahorita la lana para comprarla de contado. ¿Qué opciones hay, Max Antoine? Bueno, la primera, si ven en Ciudad de México, nos visitan en Ciudad de México, tenemos una tienda, abre todo el año, abrimos de 11 a 8 de la noche, todos los días. Pueden venir y ya verlas físicamente, que a mí me agrada ese estilo, todavía. Si puedo, pues voy y las veo. Si son de provincia, amigos, bueno, esta es una gran figura. Tenemos un acuerdo con FedEx y con DHL. Y en la página web siempre hay una promoción de tres meses sin intereses. Entonces pueden comprarla con tres meses sin intereses y el envío. El envío es garantizado, la entrega es garantizada, es con DHL o FedEx. Y en la página web, amigos de provincia, también los pueden adquirir. ¡Súper! Y además, bueno, pues tienen ahí algunas, siempre algunas promociones, algo interesante. Meses sin intereses que pueden preguntar y pueden estar al pendiente para que se las lleven a su casa. Y de verdad, créanme, no se van a arrepentir, son piezas espectaculares. Y además van a ir llegando más cosas poco a poco para que estén al pendiente. Sí, estamos, esta línea se renueva mucho. Joy Toy tiene esa estrategia de estar sacando, sacando. Y vamos a estar ahí siguiendo el camino a Joy Toy. Ya les dije, yo ya me hice fan de estas, ahorita vamos a seguir jugando porque cada vez que las agarramos, les descubrimos algo nuevo, ya nos pasó. De repente nos encontramos que articulaba otras cosas, que la mano abría y cerraba como ahorita lo vi. Así que si ustedes se llevan una pieza de estas, créanme que la van a disfrutar muchísimo. Y van a pasar horas, horas, horas manoseándola porque tiene un montón de detalles. Manuel, muchísimas gracias como siempre. Y un verdadero placer estar aquí en Bikes, Antonio. Sí, muchas gracias por visitar. Juego Amigos, ya saben, estén al pendiente de todo lo que les vamos a estar mostrando. En otro video veremos el detalle del piloto porque está del 1. La verdad les va a encantar. Bernardo Méndez estuvo en la cámara. Yo soy Omar Alfusi Carrasco y nos vemos la próxima en otra super visita de estas en Juegos Juguetes y Coleccionables. Bye, bye.